Hola de nuevo amigos compartiendo con ustedes cómo hacer una naranjada con todo cáscara o también pueden hacer una limonada con todo cáscara ahí va el procedimiento tomas una naranja y la cortas de esta manera para que las pepitas también puedan ser germinadas después salen cuatro medias lunas cuatro partes una un pedacito medio ponemos aquí en la licuadora ponemos agua licuamos por aproximadamente 5 segundos y apagamos luego otra vez unos cinco segundos y volvemos a apagar cuál es la intención que salga el extracto y del jugo más no toda la esencia del de la cáscara cernimos y vuelve a la licuadora ponemos azúcar el endulzante que te guste licuamos para endulzar listo una deliciosa naranjada o limonada también hecha con todo cáscara y no olviden germinar las pepas en un paño húmedo en un recipiente tapado dale like comento suscríbete y comparte las cáscaras de la composteria